qué tal chavales un rato ya sin actualizar el canal sin subir ningún vídeo ningún tema bueno realmente este tema se me ha ocurrido porque pasaron alrededor de 10 a 12 meses en los que yo dejé completamente el gimnasio con este tema de la pandemia y supongo que a muchas personas le pasó exactamente igual igual también comprendo que va a haber muchas personas que no lo abandonaron que tal vez siguieron con otras disciplinas como lo había recomendado en otro vídeo tal vez siguieron en los campos o tal vez en lugares no al aire libre y con menos aglomeración de personas desafortunadamente ese no fue mi caso y reconozco que tuve un mal manejo de mi tiempo me dejé llevar atrás por la situación en algunas situaciones en la universidad en el trabajo que me obligaron a tener que dejar de hacer un poco de ejercicio y pues como sabemos el gimnasio es lo más efectivo y lo menos desgastante cuando se trata de todo eso del fitness porque si trabajamos rutinas al aire libre si trabajamos rutinas podría ser de calistenia su rutina es un poquito más agotadoras y que necesitan de más serias y un poco de más tiempo para lograr un resultado pero se me ha venido a la mente porque después de tantos meses que el cuerpo se desacostumbró que perdí condición que ha pasado que pues ahora me duele el cuerpo demasiado pero es un dolor como un dolor inicial yo recuerdo que alrededor de hace como 67 años yo cuando inicié en lo del fitness me dolía el cuerpo hasta grado que incluso de subieron a punto de internarme y pensé que me había lastimado de gravedad porque porque pues era la primera vez que yo iniciaba hacer ejercicio y no sabía que pues son dolores naturales por eso yo sé que va a haber muchas personas que tal vez en la situación que tal vez no simplemente son las personas que volvieron a hacer ejercicio después de un largo tiempo sino que son personas que por primera vez hacen ejercicio y les debo decir que hay muchos dolores que realmente son de un grado muy intenso de un grado tal vez del 1 al 10 de un 9 que son naturales a veces uno por la intensidad del dolor piensa que este tipo de dolores es una lesión un desgarre pero realmente que no es así primeramente si has hecho ejercicio por primera vez debes de saber que es obvio que te va a doler el cuerpo al otro día al segundo día el tercer día incluso puedo dolarte hasta por 15 días y esto se debe al ácido láctico que se va a acumular entre tus músculos entre tu tejido y también a que la hipertrofia trabaja el crecimiento muscular que es a base de pesas trabaja por el rompimiento y el desgarre el micro desgarre de el tejido muscular a qué me refiero con esto que tu músculo cuando tú estás cargando peso se rompe hasta el grado que cuando pasa el tiempo y comienzas tus 72 horas de recuperación muscular tus 72 horas en las que el músculo se vuelve a reparar estas micro rupturas se soldan y son un poco más grandes un poco más fuertes y esto hace que el músculo crece de tamaño no digamos algo así como una especie de costra muscular que se hace y esto lleva a las personas a que a que pues desarrollen una hipertrofia en el músculo hay que mencionar que son un tipo de desgarres controlados no son cualquier tipo de desgarres y vas a notar que es un dolor natural de una actividad física como lo es este ejercicio con pesas porque por lo general duele de igual forma las dos extremidades y también tú uses un curro de bíceps con barra obviamente te van a doler los dos brazos más o menos a la misma intensidad vas a sentir este dolor esta rigidez que da en la parte del antebrazo en la articulación y no simplemente te va a doler el músculo también te va a doler a tal grado los ligamentos tales como los tendones hay que saber diferenciar cuando duele un tendón por el ejercicio cuando duele un tendón que tal vez sufre un desgarro un esguince bueno primeramente tenemos que saber que un dolor cuando se trata de un dolor normal post entrenamiento te va a doler tanto el músculo y el tendón tal vez puede llegar a inflamarse un poco y a contraerse esto va a meritar más que nada simplemente masajes tal vez utilizar esto del agua fea y el agua caliente para desinflamar pero más que nada el estiramiento post entrenamiento y también el estiramiento intra entrenamiento cuando nosotros estamos entrenando no debemos dejar que nuestros ligamentos o nuestros músculos vuelvan al punto inicial que cuando empezamos a calentar se vuelvan a contraer y tenemos que estar en constante movimiento estos dolores van a ser normales hasta el punto en el que dejen tal vez después de un rato de estar sobando la articulación y el músculo vuelva a extenderse y podamos moverlo cuando es una lesión más grave vamos a sentir como unos piquetes en la inserción vamos a sentir tal vez como si nos metieran en un ampolleto, una jeringa justamente en la inserción del músculo y lo más importante es que no lo vamos a sentir con la misma intensidad de los dos lados de los brazos lo normal es que cuando tú haces un entrenamiento que utiliza las dos partes del cuerpo por igual pues se duelen las dos partes del cuerpo por igual igual va a haber una pequeña variación pero eso va a ser porque de un lado tenemos a veces más fuerza que del otro lado un músculo está más acondicionado que el otro tal vez como el diestro o el izquierdo pero dentro del rango normal tiene que dolerte en un rango pues muy similar cuando no es así, cuando te duele demasiado más una articulación, cuando te duele demasiado un lado del cuerpo tú puedes detectar que eso no es normal, que eso puede ser un desgarre, puede ser un desguince o puede ser otro tipo de lesión que te hiciste en el entrenamiento de igual manera, eso del ácido láctico ciertamente se puede eliminar mediante estiramientos pero me gustaría que rockeramos con esa, como podremos llamarlo, con ese mito de que para este tipo de situaciones tenemos que volver a hacer ejercicio muchas personas dicen que tienes que regresar y hacer el mismo tipo de ejercicio y según para que el músculo vuelva a acondicionarse y te deje de doler no hay nada más lejos de la realidad porque en este caso no es un dolor nada más por contracción muscular sino que es un dolor en el que hay una ruptura hay una herida abierta podría decirse a nivel microscópico y este tipo de principios no se van a poder aplicar ya que si nosotros hacemos esto y no han pasado las 72 horas de reposo para recuperación muscular entonces vamos a estar volviendo a romper las fibras que siguen abiertas y vamos a empezar a entrar en algo llamado degradación muscular o también podemos denominarlo catabolismo es importante esperar las 72 horas y no volver a hacer los mismos ejercicios sino que estiramientos y calentamientos para desvanecer esas burbujas de ácido láctico que pueden quedar impregnadas entre el músculo bueno chavales esto ha sido todo por hoy es normal ese tipo de dolores suelen pasarse alrededor de entre 14 y 15 días normalmente te dicen las páginas de carnet que hasta los 3 días pero debes de saber que no todos los cuerpos son iguales y si tú después de 72 horas después de 4 días, de 5 días tú sigues sintiendo dolores muy intensos tú tienes que regresar al gimnasio y también tienes que cuidarte mucho de calentar antes de ya que el músculo siempre está contraído antes de iniciar una actividad física y sobre todo los masajes tratar de masajear la parte que está afectada otra cosa yo les recomiendo que en este tipo de dolores pues entrenamiento en la etapa de recuperación los 3 días no consuman analgésicos no consuman desinflamatorios ni nada de ese tipo de cosas les recomiendo mucho comer mucha proteína ustedes van a notar que entre mejor se alimenten y con más gramos de proteína menos tiempo les va a durar el dolor muscular y también a lo que me refiero cuando usan antiinflamatorios es que cuando tú usas antiinflamatorios en el músculo ciertamente te va a dejar de doler pero sabemos que la hipertrofia se da a base de eso de la inflamación y de la ruptura de fibras y se puede decir que castigo muscular y si tú empiezas a tomar antiinflamatorios estás interviniendo con ese tipo de proceso de hipertrofia y entonces te va a llevar a que las fibras que se rompieron no va a ser el porcentaje que necesitamos ya que estás ayudando al músculo que se recupere y queremos un músculo pues prácticamente desgarrado un músculo destruido pero a nivel microscópico a nivel controlado y si nosotros tomamos antiinflamatorios vamos a estar intercediendo en ese proceso natural de lo que llamamos la hipertrofia lo que puedes hacer es reposo lo que puedes hacer son comparsas de agua caliente, agua fría pero no puedes tomar como tal un analgésico o antiinflamatorio ya que vas a estar interfiriendo en el proceso de la hipertrofia natural eso ha sido todo por hoy chavales espero que les sirva así que nos vemos y